Se fue siguiendo la huella de lo que no volvía, tenía dos de tres días que no quería comer. Era corriente y canelo, el perro y el peño refiero, el llorador cuando vieron crecer. El perro, perro que no volvió al mar, el perro nunca se rió de olvidar. Salió una noche de octubre y ella alzató en el río, no sintió el hambre ni el frío, pasó a no quería encontrar. Llegó a crear tan lejos, pero al San Luis las estrellas y ahora amanecer en sus sueños. El perro, perro que no volvió al mar, el perro nunca se rió de olvidar. Cuando cruzó la frontera, le andó en el mar de al lado, a lo que había buscado, hasta que al fin lo encontró. El perro, perro, perro que no volvió al mar, el perro nunca se rió de olvidar. El perro, perro que no volvió al mar, el perro nunca se rió de olvidar. El perro, perro que no volvió al mar, el perro nunca se rió de olvidar. ¡Gracias!